Quiero comentarles amigos que estamos aquí en Xochitlpey, pues bueno, dicen que aquí en Xochitlpey hacen muy muy buen mezcal. Yo ya no tomo, yo ya no tomo, pero bueno, vamos a visitar al pie de la fábrica donde están sacando el mezcal, donde lo están cocinando. Y pues bueno, esta es una fábrica artesanal de mezcal aquí en Xochitlpey, pues bueno, así es que pues bueno, vamos a visitar esta fábrica de mezcal. Yo ya no tomo, vuelvo a repetir, pero bueno, vamos a ver de qué manera, de qué forma se elabora, se saca este mezcal artesanal. Así es que me acompañan y ya estamos aquí llegando aquí a la fábrica aquí de mezcal. Así es que vamos a ver de la manera y de la forma de cómo se elabora, se saca el mezcal. Este es el maguey cocido, ya jefe. El maguey cocido, sí. ¿Este es de maguey ancho o de helado? Sí, es de maguey ancho, maguey ancho, sí. Qué bueno. Maguey delgado es el que tengo acá, es el maguey delgado, pero ya no se le ve bien. Así es. Sí, ese es. Y ya lo despencamos, ya le quitamos las pencas, ya. Es el maguey ancho. ¿Y este es dulce, este? Este es dulce, este no es. Hay unos que son desabridos, pero sirven para otra cosa. Sí. Además este maguey es criollo. Criollo, sí. ¿Es de Tecaballo? ¿De aquí cerca? Es cerca de Tecaballo. Hay casi al pie de Tecaballo. Áhrale, qué bueno. Bueno, miren, esta es la penca del maguey ya cocido. Y pues bueno, miren, aquí están vendiendo el mezcal, el tradicional mezcal. Miren, aquí está. Este, estamos viendo de que, miren, ahí están, están vendiendo el mezcal. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver para acá. Este, a ver, vamos a recorrer aquí. Este, aquí tienen el, 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 tienen, este es el bagazo ya, el maguey listo para, este, donde se está fermentando. Y, después, este, lo van a, lo van a echar a la tina, la tina, este, de cobre, donde viene, aquí, miren, aquí, a la, a la fábrica, aquí, a esa tina de cobre, donde lleva, aquí el bagazo, y ahí vemos el agua. Y aquí, miren, este, pues bueno, aquí, están vendiendo el mezcal, así, vamos a ver, vamos a ver, el mezcalito. Vamos a ver, vamos a ver, aquí el jefe ya tiene años, aquí, miren, ahí está, miren, ahí está, miren, ahí está, miren, de cuántos grados este mezcal? De 55, miren, cuando, cuando el mezcal está bueno, esa sí tiene que estar, y cuando el mezcal, este, está cortado rápidamente, se borran las perlitas, miren, ahí está, qué bueno. Y estamos en la fábrica donde sale el mezcal. Este mezcal, este de maguey criollo, ¿verdad? Maguey, este, sí, criollo. ¿Ah, cómo anda el litro ahorita? 300. 300, qué bueno. 300. Pero, ¿sabe que se lleva un mezcal bueno? Sí, ¿qué tal está, jefe? Buenísimo. Buenísimo. ¿Te recomienda? ¿De dónde viene usted? Sentada Tecolapa. ¿Ah, sí? ¿Y por ahí no hacen mezcal o sí? No, no. ¿Y si hacen, pero no como este? No, no hacen. Ah, ¿no hacen? No, aquí toda la gente que viene de allá, aquí, y aquí llevan. Por eso quise la prueba, porque ahorita vienen unos que quieren llevar. Sí, 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 sí. Este es maguey, el auténtico criollo, aquí. En una botella de vidrio, entre más. Sí, no, pues sí. Pura chuleta de puerco, aquí. Pura chuleta. Sí, sí. ¿Cuántos? No, ahorita está en garrafa, ahorita, espérame, espérame, no te voy. Pero apenas se está entonando, dice ya. No, 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 está bien, está bien. Bien, para que regrese. ¿Qué tanto, un litro? Un litro. Sí, está. Dicen que un buen mezcal debe oler y saber a maguey. Ah, claro que sí. Porque eso no le echa nada de químico. Sí, no, pues sí, sí. Un poquito de agel maguey. Sí. ¿Cómo ganaste el litro? 300, jefe. Ok. ¿Qué tal está? Bien, exacto, sí. Sí, que le den una prueba a dos. Sí, que Sebastián le lleva como dos litros. O tres litros. Ya no, yo he llevado dos pedidos, digamos. Es como el estrés de hoy. No, no, pues la fábrica está aquí, para quien la esté comprando. Oye, chuleta, ya, chuleta, ya, chuleta, ya, chuleta. Sí, desde Santana, ¿verdad? Es lo que le digo, venimos de Santana. ¿De dónde vienes? Santana, Tecolapa. Sí, Tecolapa. Ahorita nuestra feria ya va a empezar el día 5, la velación, el 6, es la misa grande. ¿De marzo? No, de febrero. Ah, sí. ¿Ahorita ya la gente ya está? ¿Hay a quién festejan ahí? Es la patrona de Santana. Santana. Santanita y Guaquinita. ¿Cuál es el primer día? El 5, la velación. El 5, la velación. Y el 6, la misa grande. Ah, entonces ya casi estamos en las vísperas casi. Qué bueno. Si le gustan ir. Claro, claro. Ya se llevas un mezcalito de bebé, ya. Sí, por sí. Qué bueno, para disfrutarlo, ya. Seguro. Qué bueno. Ahorita ya hay feria, ya rueda de la frutuna, ya hay caballitos. Qué bueno. Entonces Tecolapa vienen a un ladito de ventanas, por ahí quedan, ¿no? No, no, tecolapa para el chico. Ah, para acá, ah, de Puebla. Ah, yo pensé que para acá tecolapa. Ah, sí, sí. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, de Chautla, pues. Ah, qué bueno. Un litro. Sí, sí, qué bueno. El especial, el especial va a ser tres litros, mira. Ahí viene ya. Va a ser tres litros. A ver, el mezcal, a ver. Está bueno, yo creo. Que nos den un buen precio, ¿no, don Castro? Pues claro. Sí. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Fijísimo, don Castro. Yo lo más llevo para cuando necesito algo en la casa, en un distrito. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Bien. A ver. No te vas a hacer, tío. Se nos des desde las pruebas ahorita. Ahí es en algún caso. code, ah, vale. A ver. Vale, vale. No te vamos a la carne. Vamos a la carne. Gracias.